¡Hola a todos! No llegamos a verlo con los guantes hasta que nos vamos a una de las escenas post créditos Donde vemos a Doctor Strange con sus guantes amarillos dando a entender que podrían ser parte de él en futuras películas Dicho sea de paso esta escena post créditos fue rodada por el director de Thor Ragnarok Número 8 El Tribunal Viviente En un momento de la cinta Baron Mordo menciona la vara del Tribunal Viviente Un personaje todopoderoso que controla la justicia cósmica multiversal Básicamente si este personaje tan increíble iba a ser mencionado algún día Tenía que ser en una película de Doctor Strange Ya que en los cómics el primer ser humano en conocer al Tribunal Viviente fue el mismo Strange Otro artefacto que aparece en el filme es la vara de Watom Esta vara Wong la sostiene cuando atacan el Sanctum Santorum de Hong Kong Número 7 La Torre de los Vengadores Este posiblemente sea el easter egg más sencillo de ubicar en la película La torre se puede apreciar varias veces y se desconoce en qué época del universo cinematográfico se ubica Por lo que muchos fans se preguntan si está ambientada antes o después de lo ocurrido en Civil War Sabemos que la escena post créditos con Thor está ambientada en la época actual Pero el resto de la película que muestra el periodo de aprendizaje sobre las artes místicas Aún no está del todo claro Número 6 War Machine en Civil War Este punto podría contradecir un poco la teoría anterior Antes del accidente cuando Strange aún ejercía como un cirujano Su secretaria le menciona a un hombre que sufrió una lesión grave de médula mientras estaba en un traje blindado Si esto se refiere a lo que ocurrió con War Machine en Civil War Ya sabríamos que Doctor Strange se ubica luego de lo sucedido en esta película Pero también está la posibilidad de que la secretaria se refiera al caso sucedido en Iron Man 2 Donde un hombre sufre un pequeño inconveniente con una armadura Si esto es así nos confirmaría por el contrario que los tiempos en los que Doctor Strange era cirujano fue hace muchos años Y en efecto la película está ubicada mucho antes de Civil War Número 5 El libro y el sello de Vishanti Se trata de uno de los artefactos más importantes de los cómics El más importante es el sello de Vishanti Un símbolo del santuario en Nueva York y cubre el ojo de Agamotto Ambos artefactos aparecen en esta película Número 4 Shandala Cuando Mordor le entrega a Strange la clave del wifi vemos la palabra Shandala Esta palabra hace referencia a uno de los argumentos de los cómics Cuando se le dio a Strange la oportunidad de crear una edad de oro para la humanidad Pero con un coste tan severo que hubiera sido imposible pagarlo Número 3 El segundo papel de Benedict Cumberbatch Además de interpretar a Doctor Strange El actor se prestó en la captura de movimientos para animar a Dormammu Así como lo hizo en el Hobbit donde interpretó también la animación de su enemigo Número 2 Stan Lee y las puertas de la percepción En este cameo el maestro de Marvel aparece en el autobús que choca contra Doctor Strange Y lo más curioso es que se encuentra leyendo un libro llamado las puertas de la percepción En este libro el autor cuenta sus experiencias alucinógenas tras tomar mescalina Seguramente se inspiraron en algunos textos del libro para crear los viajes y efectos de Doctor Strange Número 1 El secreto del ojo de Agamotto Era algo que se rumoreaba desde hace tiempo y por fin se ha confirmado La piedra del ojo de Agamotto es una de las gemas del infinito Concretamente la gema del tiempo Por lo tanto ya solo queda una gema por encontrar que es la gema del alma Con respecto a ella lo más probable es que aparezca en Thor Ragnarok Ya que Guardián de la Galaxia 2 no presentará gemas del infinito Ahora sabemos que Thanos no solo enfrentará a Vision para quitarle una de las gemas Sino que también deberá hacer una visita al hechicero supremo En fin estos fueron algunos de los easter eggs que pude notar en Doctor Strange Pero sería genial que si ustedes conocen alguna referencia que no mencioné Puedan dejarla en los comentarios Si les gustaron estos datos dejen su dedito arriba Y suscríbanse para seguir disfrutando estos temas que nos causan hype Un saludo para Mario Max, Ángel Cervantes, Proxmadar Alfaro, Héctor Lara y Aishend Esto fue todo por el video de hoy Yo soy César de Pelicomic Y nos vemos en la próxima Que estén muy bien Y chao